Sí, yo me llevo como conocimiento de lo que estoy haciendo, porque pues digamos que uno siempre está generando, digamos más en el comercio electrónico se trata más con redacción, pero uno lo está haciendo pero no sabe por qué y para qué, entonces ya como que hay unas razones de base cómo hacerlo para lograr persuadir y digamos cómo llenar esos espacios donde uno solamente quería era dar las características del producto y ya con eso y el precio barato sin distinguirse por alguna otra razón, entonces fue bastante interesante estos días y me llevo bastante conocimiento, pues igual tengo las guías, lo que veo es que me tocaba hacer digamos accionarlo, pues ya llevarlo a la práctica, estos días lo estaba llevando solo la teoría, entonces voy a volver a retomar el tema y aplicarlo hacia lo que estoy haciendo, básicamente. Yo me llevo un aprendizaje grandísimo, tanto de conocerme a mí como también de tratar a conocer a mis clientes o al negocio que tengo o a lo que estoy emprendiendo, hasta para mi familia, mis hijos, es un aprendizaje que al principio uno dice ventas, pero también es un aprendizaje en la vida de cada uno, pues en mi vida, hablo por mí, en mi vida y me llevo mucha información y sobre todo que me doy cuenta que tengo que empezar por mí, a quitarme tantas cosas para proyectar lo que realmente quiero vender y lo que realmente quiero hacer. El ser humano es obviamente un iceberg totalmente, no somos solamente lo que la gente ve externamente, sino que somos un conjunto de muchas cosas que son en cierto modo digamos difíciles a veces de determinar, cada uno, cada persona es como dice la frase de cajón, un universo diferente. Entonces básicamente con las herramientas que nos has dado es darnos cuenta de eso, que por ejemplo yo en mi profesión, que no solamente tengo aquí una persona que viene con una serie de problemas inconvenientes, sino que también tengo que como ayudar y conectarme con lo que es esa persona, con la esencia de esa persona, para poder tener una buena relación y para que obviamente todo lo que yo le vaya a ayudar o colaborar, la persona la asimile también para sí misma. Si yo me dedico pues a la parte de la salud y creo que lo que acabas de comentar y todo lo que nos enseñaste esta semana es básico y es vital para poder tener una buena relación con los pacientes en el caso de mi profesión. Te agradezco nuevamente, muchísimas gracias y espero obviamente continuar con toda la programación que tienes para la próxima semana. Te agradezco nuevamente, muchísimas gracias. Y más responsabilidad obviamente para darle a mis clientes lo que están buscando. Ya sé que es importante para ellos, entonces no, pues te agradezco inmensamente porque ya lo que sigue esto es crecer. Oscar, muchas gracias. Yo, ¿qué me llevo? Bueno, que la parte de la persuasión es como el proceso de acompañar, o sea, más de manipular, de acompañar a las personas, de conectarse realmente a nivel emocional con las necesidades de nuestros clientes, entonces eso me parece muy chévere. Y la parte de hoy de los activadores también me pareció muy, muy genial. La verdad, muchas, muchas gracias por toda la información y el tiempo, porque me ha parecido que hay mucho conocimiento detrás de todo esto, mucha experiencia también y que puede llevarnos a generar cambios, digamos, en las estrategias para conectar y persuadir a nuestros clientes, a los consumidores. Es bien importante, pues también como ubicarse a uno frente a ese, digamos, ese interlocutor que tiene uno ahí y brindarle esa compasión y ese amor, y eso se da precisamente cuando uno sabe acompañar a la persona en la compra, ¿sí? Me parece que es muy importante no solamente ver allá una facturación, sino ver el ser humano y saberlo acompañar, porque de ese momento dependen muchos más, ¿cierto? Vienen muchos más. De otra parte, estoy pendiente, por favor me contestas que te voy a, para que coordinemos lo de la compra del libro. Y bueno, muchas gracias a todos, a todos los que también estuvieron en este espacio. Muchas gracias, señor Osabuena, lo hacen muy bien, te felicito. Gracias.